Son muchas las necesidades que por estos días vive la Guajira debido al extenso verano que la azota y las dificultades generadas por el cierre de la frontera con Venezuela. Para tratar de mitigar en algo las carencias de alimentación, el Comando General de las Fuerzas Militares organizó una jornada para recoger mercados entre sus empleados. El departamento de la Guajira ha vivido por mucho tiempo en medio de las carencias y las dificultades de una región tan agreste en la que el clima y la falta de oportunidades ponen a sus habitantes al límite de la pobreza, muriendo no solo de sed, también de hambre. Una situación que se ha agravado en los últimos meses con la presencia del fenómeno del niño y el cierre de la frontera con Venezuela, que ha afectado a sus moradores en su mayoría de origen huayú. Incapaces de permanecer indiferentes ante esa situación crítica, los altos mandos liberados por el Comandante General de las Fuerzas Militares invitaron a sus colaboradores a unirse para aportar un poco de solidaridad a través de la donación de unos mercados con productos no pereceberos. Las Fuerzas Militares se han vinculado a la campaña presidencial Alianza por el Agua y la vida en la Guajira y hemos estado recorriendo las diferentes poblados, Nazaret, Castilletes, Puerto Nuevo y diferentes zonas de la Alta Guajira para llevar un alivio a las personas más necesitadas de esa sensible región. Motivados por un poco de música del grupo Vallenato del Batallón Guardia Presidencial de las diferentes fuerzas y oficinas del Complejo Militar en el CAN, fueron llegando los civiles y militares que con su generosidad estaban interesados en dar una mano a sus compatriotas de la península Guajira. Claro, porque así mismo como uno da, así mismo recibe. O sea, la idea es uno dar siempre a los que necesitan para así midió la recompensa. La Armada Nacional se une a la causa del Comando General y a través del Comando de la Armada Nacional la Dirección de Acción Integral entrega 500 unidades de leche en polvo para llevar a la Alta Guajira. Y esta es la esencia de nuestro trabajo. Los hombres y mujeres de la Armada Nacional y quienes hacemos parte de los diferentes equipos de Acción Integral nos sentimos orgullosos y muy contentos del trabajo que desarrollamos porque no tiene otro objetivo sino llevar felicidad, llevar mejora en la calidad de vida de las personas más necesitadas que acompañan nuestra jurisdicción. Libra tras Libra la donación fue tomando cuerpo y al final la tarima dispuesta se fue llenando de los productos que se convertirán en un alivio para los surgidos guajiros. No sé, la última vez que estuvimos allá decían que el arroz era como, era lo más importante porque era muy difícil de conseguir. Todos estos productos serán entregados este fin de semana cuando se cumpla una jornada de apoyo al desarrollo en el corregimiento El Limoncillo, cerca a Maicao, en La Guajira. Elías Villamil, Oscar Álvarez, en el Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá. Música 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 Música